Teletubbies Hora de los Teletubbies Hora de los Teletubbies Hora de los Teletubbies ¿Cómo hacen los políticos? Los políticos Así No, los políticos no hacen nada No hacen nada los políticos No hacen nada los políticos Hacen así Así hacen los políticos Bajo el juzgado Bajo el juzgado Y comen un sanduichito Y toman un café Y con verjas de cualquier Y cualquier Igual que los de la tele Claro ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen don Francisco? Don Francisco ¿Pregunta definitiva? ¿Qué? ¿Pregunta definitiva? Respuesta definitiva Respuesta definitiva Respuesta definitiva ¿Qué es don Francisco? Sí Don Francisco se muere de lata No Sí, siempre está lateado en la tele Tiene cara de guatero lateado No, don Francisco siempre agarra la mina Las mejores minas la agarra con don Francisco ¿A qué le pellezca la uva? ¡A la modelo! ¡A la modelo! ¡A la modelo! ¡A la modelo le pellezca la uva! ¡Oé! ¡Pero gana más que nosotros! Lógico Peñizca la uva Agarra la uva Y saca la uva ¡Bodanois! ¡Bodanois! ¿Cómo es Bodanois? ¡Gima en el festival! ¡Y ahora habla de los animales! ¡No lo cazará! ¡Oé! Los perros tienen cuatro patas Los gatos tienen una oreja El conejo Y el calcuro tiene un bolsillo ¡Pero pinta cuao! ¡Oye! ¿Y César António Santi? ¡Está enojado! ¡Está enojado contigo Lala! ¡Lala! ¿Por qué te caíste de él? ¡No! ¡Yo no me he reído! ¡Oye! ¿Y Tati Pena? ¡La Tati Pena es muy buena! ¡Es buena! ¡Buena, matabuela! ¿Qué es de buena? ¡Es buena! ¡Usa! ¡Maya Escalá! ¡Media Escalá! ¡A mí me gustan las medias! ¡Media Escalá! ¡Me gustan las medias! ¡Tienen las medias chaconas en la tele! ¡Que es una cosa! ¡Sí! ¡Porque le gusta una cochinada! ¡Le gustan las estas! ¡Las Tati Pena! ¡Y Jorge Evia! ¡Josje Evia va a quedar permanentemente en la tele! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Porque tiene asegurado hasta el final del día! ¡Por qué? ¡Porque siempre va a estar en Buenos Días todo! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Porque se come la verdad! ¡Josje! ¡Josje! ¡Oye! ¡Eso es muy fuerte! ¡El que está comiendo sube! ¡La que está comiendo sube! ¡Es la Paulina Nin! ¡Que se come chapa! ¡¿Qué hace? ¡No! ¡Me confundí! ¡Se lo comía pero ya no lo come! ¡Apetacha! ¡Apetacha! ¡Apetacha lo come! ¡Oye! ¡Este es por la Batuí! ¡¿Qué? ¡Este es por la Batuí! ¡Este es por la Batuí! ¡Este es por la Batuí! ¡Ah! ¡Esto es muy fácil de hacer! ¡Jeje! ¡La televisión siempre es lo mismo!